¿Qué es la protesta de la ley? que se aparte de lo que establece la constitución, de lo que establecen las leyes pero la policía va a actuar, no tengan dudas de eso por eso les pedimos a todos aquellos que llevan adelante protestas que también tienen que tener en cuenta la identidad física de los terceros y la preservación de los bienes públicos y privados que se encuentren en el lugar además, estas recientes protestas también, por lo decirlo que tienen ni más ni menos que un corte heredamente político a través de un reclamo caprichoso un reclamo totalmente personal ¿Entendido? Yo entiendo que se le está mintiendo a la gente y eso es lo que no podemos permitir en eso yo no soy tolerante a la gente no se le pueden mentir pero bueno, atento a las situaciones que hemos vivido yo considero oportuno que tenemos que estar unidos todos los riojanos para una provincia mejor por eso es importante el diálogo pero un diálogo serio, un diálogo maduro y con voluntad real de diálogo para finalizar quiero agradecer y saludar nuevamente a toda la institución policial por el compromiso de trabajo, la convicción, el coraje que cada día muestra en su accionar porque todo el tema de trabajo si no reja acompañado por el trabajo, el personal no sirve para nada así que muchísimas gracias y bueno, nuevamente los saludos en su vida gracias aplausos